Eurovisión 2019, así serán las postales que presenten a cada país. El baile será el hilo conductor de las distintas postales que presentarán a los representantes de cada país antes de sus actuaciones. Israel quiere invitarnos a soñar en el Festival de Eurovisión 2019. Y también a bailar. La UER y la Televisión Pública Anfitriona, Cannes, han decidido ya la temática que tendrán las postales de la próxima edición del certamen, los pequeños vídeos que sirven para presentar al representante de cada país antes de su actuación. Las postales de Eurovisión 2019 se grabarán en Israel. Los participantes viajarán a lo largo de febrero y marzo a diferentes localizaciones del país, en las que darán rienda suelta a sus aptitudes para el baile, tal y como informan Israel a Yomiwa y Biblox. Los planos de pies y zapatos tendrán especial protagonismo para simbolizar la transición del mundo real al misticismo de Israel. De este modo, podremos ver a Mickey Núñez, representante de España, bailando en algún lugar del país de Oriente Medio mientras muestra sus paisajes e idiosincrasia cultural. Entre los enclaves elegidos se encontrarían la ciudad de Ailat, Cesárea, Masada, el Mar Muerto y el Monte Hermón. Para aquellos artistas que no sean muy habilidosos en el baile, contarán con el asesoramiento de profesionales como Stefan el Agar o Anahara Anab. Retrasos en las primeras grabaciones. Se esperaba que Paenda, representante de Austria, fuese la primera artista en viajar a Israel para grabar su postal. Sin embargo, el rodaje ha sido pospuesto por malas condiciones meteorológicas. Se desconoce si esto puede afectar al ritmo previsto y retrasar el viaje de los demás participantes. Tal y como desveló el propio Mickey en una entrevista para Fórmula TV, en principio su postal se grabará a finales de febrero. Por otra parte, la cadena Khan también ha contactado con el equipo olímpico israelita de natación sincronizada para que intervenga en las postales, así como con la compañía de baile Batseba. Sin duda, el país no va a desaprovechar la oportunidad de dar a conocer al mundo algunos de sus mayores atractivos turísticos y valores culturales durante la celebración de Eurovisión 2019. Ve eneries No 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 ¡Gracias!